El programa me ha ayudado a reconocer mi propio cuerpo, a ver en mi otras habilidades, a ver en el entorno otras oportunidades que pueden hacer en la situación más llevadera. Los mayores desafíos que he presentado es el manejo, por ejemplo, del dolor y lo que el dolor puede generar como grados de ansiedad, de tristeza por no poder moverme de la misma manera, pero al tener el programa me ha ayudado a poderlo manejar de una manera más amable y acompañada por todos los que me rodean en mi ambiente laboral. La terapia ocupacional en gestión humana y en la parte de salud del trabajador ha sido fundamental porque pienso que es una profesión que ha acompañado otras esperas, no solo la laboral, sino que reconoce otros espacios que son fundamentales como la familia, como las actividades de tiempo libre que permiten que me enriquezca como persona y asimismo tenga una capacidad de motivación y llegue a mi trabajo descansada, con buenos hábitos de sueño, de alimentación y reconociendo en mí todo lo que es más allá de una lesión o un dolor, sino como un ser humano que debe estar interactuando en otras esferas y asimismo pues se va a sentir productivo en su ambiente laboral. Lo recomiendo al 100% porque es un programa que te permite reconocerte más allá de tu hacer como trabajador. Veo otras esferas que muchas veces desconocemos como en la esfera emocional, la parte cognitiva y el reconocimiento de otras habilidades que me ayudan a ser más llevadera la situación por la que estoy pasando. En Proor estamos para acompañarte en cada paso de tu regreso al Cava.